Hola, ¿qué tal? Sean muy, muy bienvenidos a su podcast muy favorito, muy fue el lugar. El día de hoy tenemos un invitado, pero una leyenda del fútbol mexicano. Yo creo que cuando yo estaba intentando ser futbolista, ahí estaba. Cuando dejé de querer ser futbolista, ahí estaba. Ahora que me dedico, ahí está. ¡Qué pedo chispa velarde! ¿Cómo estás, amigo? Un gusto, whatever. La verdad es que te he seguido y un chorro de gente te ha seguido en esta carrera que has tenido. ¿Cuántos años ya? En mayo voy a cumplir 18 años ya como profesional. ¡Madre! Está impresionante el mantenerte aparte en lo máximo, en el máximo circuito, ¿no? Porque de pronto hay gente que baja, que sube, que se va un rato, ¿no? ¿Cómo ha sido esta carrera? No, la verdad es que soy súper afortunado porque en 18 años casi de carrera he conseguido cuatro campeonatos. Me he mantenido jugando, creo que soy un jugador regular. Yo siempre he dicho que es una carrera de resistencia mental. Ok. Y bueno, muy contento y muy orgulloso de lo que he conseguido y de lo que he hecho a lo largo de mi carrera futbolística. Pero, por ejemplo, hay, volviendo a los jugadores que están, no están, pues hay veces que también es, como dices, de la cabeza, pero también hay muchas lesiones que hay gente que, pues ya, ¿no? No puede seguir jugando ni aunque quisiera, ¿no? En tu caso, ¿cómo le hace un futbolista para poder, pues, seguir ahí? O sea, ¿qué es? Si te alimentas bien, duermes bien, no eres fiestero, o sí un poco, o genética, porque también hay mucho de eso, ¿no? Sí, bueno, digo, nuestra herramienta de trabajo es nuestro cuerpo. Ajá. En cualquier momento nos puede pasar algo, ¿no? Nada más dentro de la cancha, afuera de la cancha tienes un accidente y te quedas sin jugar. Ok. Pero también es importante la disciplina, alimentarte bien, el fortalecer bien, los trabajos preventivos. Ok. Ha ido evolucionando mucho la parte física y futbolística y eso ha ayudado a los jugadores a que se mantengan de mejor manera. Pero sí, también, esa dosis de fortuna de que no ha venido una lesión tan grave para poder continuar con mi carrera. Claro. Y, bueno, ya tienes 18 años casi, ¿no? Estás a nada de cumplir los 18 años jugando a muy buen nivel, ¿no? En el máximo circuito, como le dicen. ¿Y ha cambiado el fútbol o no? Es pregunta. O sea, yo sí creo que ha cambiado el fútbol, ¿no? Antes era de una manera en cuanto a lo físico, en cuanto a lo táctico, pero ¿se ha cambiado o no? ¿Y en qué? Sí, como todo en la vida va evolucionando. Ajá. Cuando yo debuté en el 2004, la mayoría de los jugadores ya eran jugadores de jerarquía, de más edad. Ok. Hoy en día hay muchísimos jóvenes, la parte física va evolucionando, pues el ser humano, ¿no? Cada vez vemos jugadores más rápidos, cada vez vemos jugadores, pues más físicos. Creo que el fútbol es más físico ahora, eso yo creo que es el principal cambio. O sea, ya no ves tantos parejitas, ¿no? Que ya vino aquí al podcast, pues que el parejita que le decían que era el cuatro brazos, que, ¿no? Jugué con él, jugué con él. Sí, 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 más delgado, ¿no? Sí, 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 sí. Súper delgado. Pero sí, hoy en día sí los jugadores son muy delgados, ¿eh? Ok. Son muy delgados. Antes veíamos jugadores con piernas muy fuertes, como más robustos. Hoy en día son más ligeros los jugadores. Y bueno, a mí que soy lateral siempre me tocan los más complicados, los más rápidos, los más ágiles. Entonces sacan a uno en el primer tiempo y entra uno más rápido en el segundo tiempo. Te dan la madre. Sí, es difícil, pero creo que esa es la principal parte que creo que ha evolucionado. Y en lo táctico, o sea, yo tengo ahí como muchas reservas y al final yo no puedo hablar tanto más que lo que veo, ¿no? O sea, lo que veo, a lo mejor, pon tú, está el Tuca y está Bucetich. O sea, al final son técnicos que tienen más años que tú dirigiendo, ¿no? O sea, es impresionante cómo hay técnicos que son inamovibles, ¿no? Que de pronto están en un equipo mucho tiempo, están en otro, regresan, vienen, van. Y son personas que obviamente saben mucho y por eso están ahí. Pero, ¿hasta en ellos cambia la táctica o no mucho en técnicos? No pasa mucho. Yo creo que también tienen que evolucionar, pero al final del día yo creo que los fundamentos futbolísticos siempre tienen que estar. Ok. Por ejemplo, mencionabas al Tuca. El Tuca yo lo tuve cuatro años y lo considero el mejor entrenador que he tenido en mi carrera. ¿En serio? Sí, sí, porque los fundamentos y las bases siempre van a existir en el fútbol y él siempre las mantiene. Y tiene algo que, por eso es que nunca ha perdido el trabajo. Ok. Y es algo que muchos entrenadores a lo mejor no tienen. A veces consideramos que como que es el exceso. Pero hoy que tengo una edad más avanzada, ¿entiendes por qué, no? Para que el jugador siempre mantenga los pies en la tierra. El jugador pues se dedique a vivir para el fútbol y no vivir del fútbol. Ok. O sea, él para ti es de las personas que más te han enseñado en el fútbol. Sí, sí, completamente. Y con el jugador, digo, todos vemos a un Tuca muy efusivo, ¿no? Muy regañón de pronto. Y sí, tal cual. O más bien esa es la cara más fuerte que se le puede ver a él. Sí, el Tuca tiene una personalidad y un carácter fuerte. Ok. Y así es dentro de la cancha, en el día a día. No deja que te relajes. Siempre estás... No puedes relajarte ni un segundo, ni dentro ni fuera de la cancha. Porque puedes perder tu lugar. Claro. Y eso ayuda al jugador a que se mantenga siempre compitiendo de la mejor manera. Te puedo decir que me llevo mejor con el Tuca ahorita que cuando era su jugador. Ok, ok. Es un tipazo, pero sí, dentro de la cancha se dedica al trabajo. A trabajar, sí, no a echar el desmadre. Pero bueno, a ver, con lo que me dices. Entonces, ¿puedo más o menos indagar que en lo físico, en el jugador, si ha cambiado mucho y el técnico no ha cambiado tanto? ¿Más o menos o no? Es que hablamos de un caso en específico, que es el Tuca. Él siempre mantiene las bases. Pero sí, hoy en día todos los entrenadores se preparan, sobre todo con la escuela europea, ¿no? Donde está el mejor fútbol del mundo. Y bueno, tácticamente también ha evolucionado muchísimo. Hay muchos cursos, hay mucha preparación. La parte física también se preparan muy bien. Entonces, cada vez hay mayor conocimiento, cada vez hay mejores herramientas para que el fútbol avance o el futbolista tenga mejores cosas para rendir de mejor manera. Ok. Y bueno, esto me va a llevar a algo ya más específico, porque hace tiempo tuve a aquel parejita, ¿no? Y el parejita, pues ya es inactivo, ya se dedica a la tele, ¿no? Se dedica a la parándula. Pero bueno, es compa y nos hemos llevado en varias ocasiones. Y pues obviamente con él tengo como una confianza que me dicen, ah, tú tírale, tírale, tú dime, no sé qué, ¿no? Y chécate, ¿no? Y le digo, oye, ¿por qué Pumas ha dejado de ser grande? Y ya, no, 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 no ha dejado de ser grande, sigue siendo grande. Y le digo, bueno, es que para mí tal cosa. Y él me explicaba por qué para él sí era Pumas grande, ¿no? Bueno, en ese momento, Pumas, que fue hace como seis, siete meses, estaba mal. Muy mal. Y de pronto, pa, 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 gana uno, dos, tres, tres. Y bueno, elimina la América. No, no, no. O sea, cerradón de boca que tuve, ¿no? Y todo esto con el trabajo que tuvo en este caso Lilini. O sea, Lilini, ¿qué tiene? O sea, porque ya hasta ahorita lo están poniendo como uno de los mejores técnicos que hay en la liga por la materia que tiene, que dice, no tiene los grandes nombres, pero hace un muy buen trabajo. Y la Arcamón, los dos, están puestos como que los top ahorita. ¿Qué tiene? ¿Qué hace? Sí. Bueno, primero es, no somos ni los mejores ahorita, ni éramos los peores hace seis meses. El tema es que se hace mucho escándalo por los resultados. Somos muy resultadistas. Pero sí, Andrés tiene una fórmula que ha ayudado mucho al equipo, que es esa filosofía que él tiene, porque él trabajó mucho tiempo en Fuerzas Básicas. Entonces, la idea de él es, pues, que surjan nuevos talentos y qué mejor que en Pumas, ¿no? Claro. Que mucho tiempo se caracterizó por eso. Y creo que hace muy buen grupo, ¿no? Y tiene, aunque está empezando, tiene cosas muy buenas que nos han ayudado a crecer en todos los sentidos. ¿Tiene cosas buenas y nuevas? Creo que está, está a la par del momento que estamos viviendo fútbolísticamente. Obviamente tiene que adquirir esa experiencia porque es muy joven como entrenador. Claro. Pero ha ayudado mucho al club. Ok. Y bueno, el hecho de mantener trabajo, ya no te digo un año, seis meses en el fútbol mexicano. Es muchísimo, ¿no? Y sin tener un nombre, ¿no? Que el nombre te vende muy fácil, ¿no? O sea, hay técnicos que están por ahí que no han ganado en mucho tiempo, no han tenido buen desempeño, pero ahí te contrabajo, ¿no? En este caso sigue y sigue y sigue, ¿no? Sí, digo, y va de la par la paciencia, ¿no? Ajá. Con la directiva, porque no todos los equipos tienen esa paciencia para que obtengan los resultados. En el fútbol mexicano pierdes tres jornadas y ya te están corriendo. Entonces es bien difícil que no hay proyectos a largo plazo. Y bueno, qué bien por Pumas, qué bien por Andrés, que creo que es el técnico que se ha mantenido más en los últimos años, ¿no? Con trabajo y eso ayuda mucho para los objetivos de cada club. Claro. Y bueno, tú como tú has jugado en varios clubes, has tenido estas experiencias de estar con un técnico, con una directiva, ¿no? Has tenido diferentes perspectivas, por así decirlo. Tú cuando has enfrentado hoy en día a algún equipo que no sea, obviamente, que quitando a Lilini, ¿qué técnico has visto que tiene un gran trabajo y que les complica mucho a cualquier equipo con el que tú hayas jugado? ¿Me explico cómo? Bueno, el Tuca, cuando tiene sus equipos, son equipos muy complicados, porque están muy bien trabajados. Los equipos, bueno, anteriormente cuando estaba a la Volpe, era un fútbol muy vistoso, muy padre, donde tú como rival decías, puta, viene el equipo que juega con línea 5, que es muy difícil encontrar las marcas. Ok. Hoy en día, te puedo decir también, bueno, con la experiencia que tuve en Morelia con Pablo Guede, también es uno de los mejores técnicos que he tenido. De verdad. Tiene un conocimiento impresionante, son gente que está en la rayita de enfermo de fútbol, ¿no? Son obsesionados con su trabajo, pero realmente son entrenadores de los que aprendes muchísimo. O sea, ustedes como jugadores, más allá de, ay, este equipo tiene a estos jugadores, también dicen, madres, va la Volpe, ¿no? Qué complicado, porque va a ser esto, ay, el Tuca, que nos va a estar desgastando por acá y por acá. Sí, son así en... Sí, pues cada entrenador tiene un sello y una forma de jugar, y más allá de los futbolistas que tengan. Obviamente, primero están los futbolistas de calidad y también te ocupas en ver esa parte, pero si hacia eso la unas que están muy bien dirigidos, es complicado. ¿Qué porcentaje dentro del 100% del juego corresponde al director técnico? En porcentaje no sé el número, pero sí te puedo decir que hay entrenadores que hacen que sus equipos jueguen muchísimo mejor que otros. Y hay grupos de jugadores que se van solos, o sea, no necesitan tener un entrenador que sepa mucho para que el equipo... ¿Te ha pasado eso? Que no tanto como de demeritar el trabajo del director técnico, pero que digas, no, mami, estos güeyes se dirigen solos. Sí, sí me ha pasado. ¿Cómo quién? No sé, he tenido muchísimos entrenadores. ¡Ah, comprometete! No, bueno. Pero sí, sí me ha pasado que... Ok, que jugadores agarran como ese... No que dirigen, pero que sí tienen tanta experiencia que pueden hacer un mejor trabajo, ¿no? O que hacen un buen trabajo sin la necesidad... Y más que me haya pasado, he compartido con jugadores, jugadores que ya están retirados, que ya son entrenadores, que me dicen, güey, es que este equipo se iba solo. Ok. Y no porque el entrenador sea malo, sino porque el entrenador nada más se encargaba de colocar las piezas y el equipo rendía de muy buena forma. Claro. Y pasa mucho. Ok, sí, sí, y bueno, esta evolución del fútbol que estamos platicando físico, táctico y en la defensa, que, bueno, es tu caso, ¿cómo ha influido este cambio de cuando empezaste ahora con la tecnología que hay? Ya no puedes aflojar gente, ya no puedes meter ahí la pata. O sea, ¿es difícil para un defensa? ¿Es peor para un defensa que para cualquier otra posición? ¿El VAR, por ejemplo? Sí. Sí, porque tenemos que tener más cuidado. Ok. O sea, tienes que aprender a jugar con el reglamento y más hoy con el VAR. Ok. Para empezar, en los tiros de esquina o en las jugadas de táctica fija, pues antes la marca podía ser más pegado, ¿no? Más encimosa, podías agarrar más. Ahorita tocas poquito y te marcan penales. Sí, de pronto aflojabas tú a los delanteros o a los medios o así. Utilizas todas las herramientas posibles. O sea, sí. Mira, te puedo decir que tengo, en algún momento gané el premio al fair play. O sea, no me considero un jugador sucio, pero sí me gusta meter la pierna fuerte. No, claro, no, para que te sienta ahí el delantero. Pero entonces en las jugadas de tiro de esquina es mírame y no me toques. En jugadas del área, ¿no? O sea, por ejemplo, también eso a mí me parece impresionante, ¿no? Que pues tú para balancear tu cuerpo, usas los brazos también. Entonces, de pronto estás en el carril, ¿no? Que es donde más estás, pa, 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 te metes al área ahí. No, porque si te toca, aunque le dé un cañonazo y el balón ni siquiera va a la portería y te pega en la mano, penal, ¿no? Es difícil, ¿no? Esa parte, qué bueno que la tocas. Es bien complicado. Y más allá de que existe el bar, sigue estando la apreciación del árbitro. O sea, sigue estando la apreciación de un ser humano. Entonces, ¿hasta qué punto te ayuda la tecnología? Pero sí como defensa, pues ya vas más preocupado por, no sé, por no estirar las manos o por no barrerte o por no tocar al jugador. Porque cualquier contacto te puede marcar un penal o te puede marcar una falta. Entonces es algo que nos contrarresta a nosotros, donde tenemos que ser muy inteligentes. Pero sí, eso nos ha complicado un poco la parte futbolística. Eso sí, supongo que no les gusta ni a ti ni a ningún defensa, ¿no? No, a nadie, no. Y luego ves que hay una apreciación en un partido y al otro partido cambia. Entonces es algo que nos ha provocado mucho conflicto. Claro. Pero bueno, es algo que no está en nuestras manos y tenemos que jugar contra toda esa adversidad. Igual, ¿no? Las barridas. O sea, a ver, ya dentro de todas las cosas, a lo mejor estás parado con las manos atrás. Para que no te pegue. Pero ¿cómo te barres? Es casi imposible barrerte con las manos atrás porque ya si te barres y te pega acá, es penal. Sí. Y el bar congela la jugada cuando tu brazo está así. Si tú te tomas una foto brincando, tus brazos van a hacer esto. Claro. A veces hay movimientos naturales, pero muchas veces ellos piensan que, ¿por qué hace tu mano hasta acá? Yo te invito a que brinques, que me corto las manos o te barres y tu mano va al suelo. Claro. Pues ya no la puedes quitar. En teoría, el reglamento dice que cuando te barres y la mano va al suelo y te pega el balón, dice que no es penal. Pero muchas veces la marcan. Sí, sí, sí. Entonces es bien complicado. No, y aparte, déjate eso, ¿no? O sea, brinca y tus brazos van a ir así. Bueno, ahora intenta quitársela a Guignac, güey, o intenta quitársela a un delantero rapidísimo y que no se entre porque, pues, o sea, no vas a estar preocupado por poner las manos atrás, ¿no? Pero bueno, entonces la tecnología ha cambiado mucho ese, el cómo los jugadores se tiran o cómo marcan y eso hasta provoca que haya más goles en los partidos en muchas ocasiones, ¿cierto? Sí, ya vas con miedo. Ya vas con miedo de, primero, preocuparte por el arbitraje, por que no te señalen algo en el bar. Y después, pues, ya de marcar. Entonces ya pierdes un tiempo de tu marca. Claro. Entonces ya estás preocupado por dos cosas. Claro, claro. Igual también, no solamente la tecnología, sino también, ejemplo, la otra estaba hablando con otro árbitro sobre los fuera de lugar que ahora ya son diferentes, ¿no? Que si el delantero está en fuera de lugar, pero tú te barres y la tocas, ya se la das y no es fuera de lugar. Y es como de, antes eso, antes, no sé, hace unos años no estaba eso, pero van modificando la regla y pareciera que todo es para el atacante, ¿cierto? Sí, a veces ayuda más al atacante, bueno, a la parte ofensiva del equipo que la parte defensiva. Y siempre hay unas lagunas, ¿no? En los reglamentos. Claro. Y en esas lagunas está la apreciación del árbitro y volvemos a lo mismo. Algunos desmarcan, a otros no. Eso perjudica mucho el espectáculo, pero como te digo, es algo que no está en nuestras manos. Entonces, hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse. Te la marcan bien y si no, pues ni modo. Bueno, hay muchas cosas que han ido mejorando, otras que han ido cambiando y hay gente que le parece y hay gente que no. Yo me acuerdo que había unos, unas formas de contratar antes y me acuerdo que era como un draft, ¿no? Que el draft era los directores técnicos, los jugadores y los directivos en Cancún o, digo, casualmente se hacían allá, ¿no? Yo creo que también para divertirse, pasársela bien. Y los jugadores afuera del draft intentando darles como su, ¿qué era? Su ficha, su currículum o intentando convencer, ¿no? A los técnicos de que les dieran trabajo al final de cuentas. Eso se sigue haciendo. No, eso ya no existe. Era una parte muy triste para nosotros los futbolistas porque siempre he dicho yo, al final del día somos mercancía, ¿no? Lamentablemente no se ve esa parte del ser humano y eran momentos muy complicados para los futbolistas. Era la semana del draft y... Y persinarse, ¿no? Y persinarse. O sea, si no tenías trabajo, pues muchos iban a buscar a base de relaciones, de hablar, oye, no tengo contrato. Y buscando equipo. Ok. Ha ido evolucionando. Está la asociación de futbolistas ahorita donde Álvaro Ortiz hace una labor muy importante. No tenemos la fuerza todavía como en Argentina o como en España que hay un sindicato donde sí se pueden defender de mejor manera. Es lo que se está buscando. Pero el poder de los directivos es algo que queda fuera de nuestras manos, ¿no? Ok. Ha ido evolucionando. Ya estamos un poco más protegidos. Pero sinceramente también nosotros como futbolistas no hemos tenido esa unión para que realmente tenga peso nuestra voz. Ok. Y eso desapareció. O sea, ya no se ficha jugadores como... Pues ahora sí que como la antigua, que se ponían a... Ay, pues este jugador dámelo a mí. Se negociaban en mesas. Que estaban todos el mismo fin de semana haciendo eso, ¿no? Ya no se hace eso. Ya no se hace eso. Después cambió a que era un solo día, el día del DRA. Ok. Pero ya no era que llegaban los futbolistas, ¿no? Ya era de manera diferente porque al final del día estaba lo del pacto de caballeros donde no te podías contratar con ningún otro equipo sin el consentimiento de tu equipo, aunque terminaras contrato. Y ahorita, pues ya acabó eso. Pero bueno, al final del día es bien complicado para nosotros porque sigue existiendo un tema de intereses que está fuera de nuestras manos. Entonces, ¿ahora cómo se hace? ¿Ya es con agencia, con promotor, directamente clubes? ¿Cómo se hace? Pues es entre clubes o el que tiene representantes se puede llegar a arreglar con algún equipo. Lo que cambió ahorita es que cuando tú terminas contrato con un equipo, ya puedes ir a contratarte con otro equipo. Ok. En teoría. Ajá. Eso es lo que ha cambiado. Y lo que yo no alcanzo a comprender, que sí es muy lógico para muchas personas el, ay, bueno, yo, Gabriel, tengo un representante, ¿no? Y ese representante va a tocar puertas o con sus relaciones, ¿no? Eh, tiene todo que ver con, con las relaciones, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay muchos clubes, todos, más bien todos los clubes, eh, tienen aficionados que, oye, y los refuerzos, oye, y, y cuando traes a este delantero o a este defensa o a este medio. ¿Los clubes se contactan con qué? ¿Con agencias, con promotores para buscar o cómo, cómo es como le hacen más o menos? Bueno, primero, hoy en día existe un departamento de inteligencia. Ok. Que cada equipo tiene a, a gente, eh, buscando jugadores. En México, o en Sudamérica, o en alguna parte del mundo. Ok. Entonces, eh, ellos hacen el análisis del semestre, necesito un lateral, necesito un delantero, y más o menos ya tienen visualizado o tienen una carta de, de jugadores que, que cumplen el perfil que, que ellos quieren. Esa es una manera de, 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 en la que se están preparando. La otra es que de directiva a directiva se hablan, quiero atar al jugador. Ok. O con el representante. Eso pasa ya cuando el jugador es como, que está muy bien posicionado, ¿no? O sea, de que, obviamente, ya vi a este delantero, ya vi a este medio que, que juega muy bien, dámelo y te doy a este. Eso, eso, así pasa o no. No, no tienes que estar bien posicionado. Puede ser un jugador de, de fuerzas básicas. Ah, también. Ha habido muchos casos que, que van los clubs a buscar, oye, este de la sub 20 me gusta, mándamelo, o te lo compro. Y es donde te digo que somos mercancía. O sea, hay veces que ni te preguntan. Ok. Yo me he enterado de, bueno, no, a mí me ha pasado que, me entero por el Twitter que ya estoy en otro equipo. Neta. Imagínate, imagínate cómo es, es, ahorita te lo digo riéndome, pero son situaciones bien complicadas. O sea, entre directivos, el día del draft, están platicando, necesito este, ah, bueno, ya. Y una vez me pasó, este, abrí el celular y en el Twitter oficial de los dos equipos, ya estás en este equipo. Y hoy nadie, nadie me avisó nada. Ajá. Siendo Efraín Velarde ya con muchos años. Y te tenías que ir a otra ciudad y agarra a tu familia. Yo tenía contrato con el equipo. Y ahí, pues yo me podía pelear porque yo tenía un contrato. Ok. Pero qué iba a pasar, que me iban a congelar, que me iban a mandar a sus, o sea, me iba a pelear. Y es algo que no me conviene, ¿no? Porque al final del día esto da vueltas y en algún otro momento te puedes encontrar al entrenador, al directivo. Tienes que ser un poco más inteligente, por así decirlo. Tienes que ser inteligente si quieres seguir jugando y seguir cumpliendo tu sueño. Pero sí, es bien difícil. Claro. Y está cañón, ¿no? Ese tema. Y, por ejemplo, hay algo que yo he visto últimamente que no sé si se aplica o que lo aplican mucho o que tú hayas sabido que lo aplican mucho. Últimamente las estadísticas tienen un mayor papel que antes porque eran números nada más. Pero ahora cada vez más se ve en clubes europeos. Por ejemplo, en el Brentford, que el big data, ¿no? El pases completados, minutos jugados comparado con oportunidades de gol. Un rollo que muchas veces dices, nah, güey, más bien es como del feeling. Pero otras personas sí lo toman como muy específico. ¿Se usa eso en la liga mexicana, por ejemplo, el big data, sí? Sí, claro. Sí, bueno. ¿Sí? ¿Y desde cuándo te acuerdas que se usan? Porque no se usaba cuando empezaste, ¿no? A mí me hubiera gustado que estuviera cuando yo empecé porque creo que corría más para ver cuántos kilómetros corría por partido. Pero volvemos a lo mismo de tu pregunta de en qué ha cambiado el fútbol. Bueno, hasta eso. Claro. Porque es una radiografía completa del jugador. O sea, en los entrenamientos no es que puedas echar flojera o que puedas ahí medio disfrazarla. Porque te ponen el GPS todos los días y ahí aparece todo lo que corriste, la alta intensidad. Un chorro de datos. Ajá. Pues que desnudan todo lo que hiciste en el entrenamiento o no hiciste. Entonces, pues ya es un comparativo para el entrenador para decir, oye, ¿estás rindiendo o no estás rindiendo? Y también está la radiografía de cuántos pases acertados, cuántos manos a manos ganaste, cuántos rechaces. Es una radiografía súper completa. A veces, desde mi punto de vista, no es tan creíble, ¿no? Porque a lo mejor hay situaciones que la tecnología no puede llegar a observar, ¿no? Claro. Pero sí es algo que le ayuda mucho a los entrenadores o al departamento de inteligencia para contratar jugadores. Está la película este, ¿no? De los Athletics de Oakland, que en base a la estadística armaron un super equipo. Y yo creo que a partir de ahí empezó a evolucionar. No sé cuántos años tenga lo del, este tema de que usamos los GPS y el Big Data. Pero, ¿qué será? Yo creo que lleva unos 10 años. Ok. Y cada vez va evolucionando más. Y tú, ¿tú te acuerdas el momento en el que te dieron eso? O sea, tú entrenabas y corrías y la madre. Y de pronto, ¡hey! ¡Velarde! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas en dónde o cómo? Me acuerdo primero cómo lo hacíamos a la antigüita. Ajá. Cuando yo empecé en Pumas, había un entrenador que nos decía, a ver, este, si vas a la tribuna, agarra qué jugador, cuál es tu posición ese. Bueno, entonces, ¿cuántos pases hacia adelante dio? ¿Cuántos pases hacia atrás? ¿Cuántas veces equivocó? Y eso lo hacíamos apuntándolo. Y no sé a partir de cuándo, pero a ver, yo creo que por ahí del 2010, 2011 ya empezaban ese tipo de datos. Pero solamente los equipos con poder económico podían tener este, ese tipo de tecnología. Después, ahorita ya la liga lo exige. ¿En serio? Sí, ya es algo de la liga. Todos tenemos que usar el GPS que manda, bueno, el programa que manda la liga. ¿Y tú lo puedes estudiar en tu casa también? Sí. ¿Por qué he visto eso? O sea, a mí me llama mucho la atención, este, que de pronto están, ya sabes, algún jugador que sigues y a lo mejor está echando el play o a lo mejor está viendo un partido y se le ve en la compu o en el iPad o así, así como la radiografía y cuatro mil millones de datos, este, ahí. Entonces, ¿todos los jugadores pueden acceder a esas estadísticas? Sí, todos tenemos, pues, una contraseña para entrar al programa. Ah, claro. Pero, pero de todos modos, cuando termina un partido o un entrenamiento, el preparador físico te manda la información. O sea, te manda como el resumen de los datos más importantes que necesitamos. Ajá. Porque hay unos que, pues, también no, no tienen mucho que ver. Sí, sí, sí. Entonces, los que más necesitamos son los que nos manda y ya tú vas comparando tus números del día a día y de cada partido. No, pues, eso es un súper avance, ¿no? Eso sí es una evolución muy, muy grande, ¿no? Que puedes ver al jugador nuevo, cómo le fue, cómo está su desempeño, quién le está echando más hueva, quién está abajo de tal cosa, ¿no? Dependiendo de la posición, porque, como dices, hay muchos datos que a lo mejor ganaste todos los mano a mano, bueno, pero el otro güey era un debutante también, ¿no? Era un morrito, ¿no? Exactamente. Ese tipo de cosas. Bueno, otra de las cosas que he visto que ha cambiado y mucho, y es el tema que más nos ha gustado masticar y a los medios también, el tema de la MLS. Ya nos está alcanzando, ya nos alcanzó, ya casi, ya mero, ¿no? Y que antes era mucho como que agarraban a figurotas, ¿no? Ya más grandes son, ¿no? Figurotas y los llevaban a la MLS. Ahora ya no es tanto como que figuras grandes, ya puede, ya hay más gente que no necesita ser un ídolo para que se vaya allá, pero esta negociación, esta evolución que también ha tenido la MLS, ¿tú cómo la has visto como jugador? O sea, ¿sí te, sí tienta mucho al jugador irse para allá, no, más o menos? Es tentador, es tentador porque vas a una liga muy bien estructurada, vas a una liga donde no va a pasar que te vas a enterar, que te vas a hacer el equipo por el Twitter. Vas a una liga donde estás, pues, más protegido de alguna manera. Mira, y vas a un país donde, pues, es tentador, ¿no? Por la calidad de vida, digo, como México no hay dos, obviamente, pero creo que si le preguntas a muchos jugadores, les gustaría estar en la MLS. Anteriormente era una liga como más de retiro, ¿no? Como dices tú, que llegaba el jugador más grande y ha evolucionado muchísimo, ¿no? Pero es normal, es un país primermundista, es un país que tiene los mejores deportistas del mundo, que tiene la NFL, la NBA, y son las mejores ligas del mundo. Y a partir de ahí, pues, tratan de seguir este tipo de protocolos o directriz para que la MLS crezca. Y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Va a crecer y va a seguir creciendo y está muy bien posicionada hoy en día. ¿Se has notado? ¿Se has notado tú cuando jugabas antes contra equipos de la MLS contra la actualidad? O sea, ¿sí hay una diferencia de nivel muy grande? Sí, se ha crecido mucho. Ok. Se ha crecido mucho, pero yo soy de los que considero que México sigue estando arriba. Ok. Sí, pero sí, la MLS realmente ha crecido mucho. Y bueno, también este Big Data, el cómo los jugadores ya están en fuerzas básicas allá y se van a Europa, cómo los jugadores de aquí de México ya están volteando más hacia allá. ¿Te ha llegado esta oferta o te han preguntado que si te quieres ir allá o no? No, no me ha llegado una oferta. En algún momento tuve oportunidad de ir, pero no, una oferta concreta no he tenido. Es muy difícil para los defensas ir a la MLS. Normalmente la MLS contrata de media cancha para adelante porque son los jugadores franquicia. Entonces casi no hay defensas que se vayan para allá, a menos que seas un jugador franquicia, pero es muy difícil para los defensas que tengan oportunidad allá. ¿Un jugador mexicano crees que le convenga irse para allá, joven? Yo creo que ahí va a competir de mejor manera en México, porque yo considero a Liga Mexicana una superliga que nosotros muchas veces no valoramos. Los jugadores extranjeros muchas veces no la conocen, pero cuando llegan a México se dan cuenta que es un nivel muy importante, muy competitivo. Los mismos entrenadores te mencionan eso y es una liga que todavía es más complicada porque es un país donde vas a jugar a la altura, donde vas a jugar a nivel de mar, donde vas a jugar a una cancha difícil que el pasto no está bien, donde vas a jugar a pasto artificial. Hay una cantidad de circunstancias y adversidades que hacen todavía más complicada la liga y eso es algo que no vemos muchas veces, pero que es una superliga. Y hablando de internacional, tú jugaste también contra sudamericanos, o sea, jugaste contra clubes de allá y te tocó ir allá a jugar, ¿cierto? ¿Era complicado también ir para Sudamérica, jugar contra el árbitro, contra la gente, contra la federación, no? Sí, es muy difícil. Sudamérica es un fútbol muy complicado. Bueno, era muy importante para nosotros la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, porque es una vitrina y es una competencia que no tenemos en nuestra confederación. Pero sí, son situaciones difíciles. Sudamérica son ligas complicadas, son arbitrajes en contra, la afición. Y bueno, lamentablemente no tenemos ese tipo de torneos ahorita. Hablando de eso, ya como para terminar, o sea, la evolución del fútbol en general, pues ha sido, no pasos agigantados, pero sí, pues el tema del VAR, el tema de ver el Big Data, el cómo se ficha, este, que ya a lo mejor todavía hay gente que sí se entera por Twitter que ya se fue a otro equipo, ¿no? Pero, o también, ¿no? Los rumores, ¿no? Que le llegan a alguien y, ah, caray, no sabía, pero bueno, y al final sí se hacen. Este, esta evolución que ha tenido la Liga Mexicana, ¿tú crees que sería un gran paso el poder volver a las competiciones de Sudamérica? Sí, sí sería un paso importante para que el nivel del futbolista mexicano crezca. Es un tema ya de confederaciones, de intereses, donde, bueno, nos tocó estar en la CONCACAF y hay unas situaciones ahí que quedan fuera de nuestras manos, pero sería algo muy importante para nosotros que vuelva esa competencia. Si tuviera que volver una competencia, así que vamos a escoger cuál, Copa América, Sudamericana o Libertadores, ¿cuál tendría que volver? ¿A cuál tendríamos que entrar? Pues mira, la Copa América es cada determinados años, pero yo creo que sería la Libertadores. La Libertadores. La Libertadores era como la más importante y la mejor vitrina. Claro, y te digo, lo que tú mencionas, ¿no? La vitrina, el nivel del fútbol, la presión y hace crecer mucho a los futbolistas. Lástima que muchas veces no se tomaba tan en serio para algunos clubes aquí en México, pero bueno, también creo lo mismo. Creo también que debe de tener un regreso al fútbol mexicano que se lo merece y que sería de muchísima, muchísima ayuda para todos los clubes, para poder tener una referencia. Porque contra los de Estados Unidos, no es como que sean clientes ni nada, pero pues el nivel es mayor. Contra los de Sudamérica tendríamos que ver dónde estamos parados, ¿no? Sí, es un mejor parámetro, por decirlo de alguna manera. Aunque Estados Unidos ha crecido mucho y los partidos contra equipos de MLS también son muy competitivos, el tema de competir con Sudamérica es algo que nos ayudaría muchísimo a crecer y, como dices tú, a ver cómo estamos parados. Aunque cada año o cada semestre va a ser diferente, ¿no? Pero sí, es algo que elevaría el nivel del futbolista mexicano. Y los técnicos, ahora que han habido más jóvenes, o no más jóvenes, pero creo que ya han traído, ya han venido técnicos diferentes a los que siempre estaban. ¿Eso también ayuda? ¿Eso crees que sea necesario un cambio de muchos equipos para poderle dar oportunidad a otros técnicos? ¿Eso es que, cómo ves? Pues también ha evolucionado mucho la baraja de técnicos, donde yo sí no estoy a favor, es que vengan tantos técnicos extranjeros. O sea, bienvenido, ¿no? El técnico de calidad, de buena persona, de buen ser humano, bienvenido a nuestro país. Como también es un tema con los futbolistas. Pero sigue existiendo esa parte de mal hinchismo, ¿no? ¿Por qué no le damos la misma oportunidad al mexicano? Claro. Al técnico mexicano. A un potro Gutiérrez, ¿no? Hay muchos técnicos mexicanos que se han preparado de muy buena forma. Y si les llegamos a dar la oportunidad, bueno, si les dan la oportunidad, a las tres fechas pierden la paciencia y se van. Y no es la misma oportunidad que se le da al extranjero. El extranjero, lamentablemente, bueno, afortunadamente para ellos se les da un poquito más de espacio y de paciencia. Los dejan trabajar un poco más, ¿no? Que aunque pierdan, aunque no tengan ese resultado, que como dices, somos muy resultadistas. Y eso mismo, ¿lo pondrías también en la selección? Sí. Porque los dos últimos son extranjeros. Sí, sí. Pues es que sería lo ideal, ¿no? Que el técnico de tu selección sea mexicano. Pues somos México. O sea, qué bueno que venga alguien a sumar. Pero yo creo que la primera opción siempre tiene que ser mexicana. A veces a lo mejor la baraja se reduce o no hay muchas posibilidades. Pero yo creo que es el escenario ideal, ¿no? Que haya un técnico mexicano en la selección. Y bueno, ya complementando eso, no sé qué pienses. Mexicano o que esté en la Liga de México, ¿no? O sea, que conozca como a los futbolistas, que viva por lo menos en este país para que sepa cómo se mueve todo esto, ¿no? Sí, de acuerdo. Tiene que estar empapado el fútbol mexicano. Si no, vas a llegar a conocer el fútbol mexicano. Ya desde ahí vas perdiendo un poquito. Entonces, como dices tú, que sea de la Liga Mexicana y ojalá que sea mexicano. Claro. Amigo, te agradezco muchísimo este espacio que te hayas dado acá para poder venir. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, amigo? ¿Dónde te podemos encontrar si te quieren seguir la gente? Muchas gracias a ti por esta plática muy padre. Estoy como chispavelar de dos en Instagram y en el Twitter. Ok, chispavelar de dos para que se entren, para qué equipo se va a... No, no, no. Sí, ¿verdad? No, pero te agradezco mucho, mucho éxito. Bueno, la verdad es que ya te lo comenté. Ahí con el parejita, yo haciendo menos a Pumas y mira, yo le voy a la América. Imagínate cómo quedé, güey, ¿no? Que terminaron ahí eliminando al AME y ni modo, ¿no? Me parece que han hecho un muy buen trabajo. Muchas felicidades a ti y a todos. Gracias. Que no con tanto como otros equipos han hecho increíbles cosas. Y te estaremos siguiendo ahí en el torneo. Mucho éxito, mucha suerte. Este fue su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. Muchas gracias por estar escuchándolo. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas, sobre todo en YouTube, TikTok y en Spotify, que primero se sube el audio y luego se sube el video. Amigos, cuídense mucho. Bye.